Se nos rompió el amor, de tanto usarlo, de tanto abrazo loco, sin medida. De vano por completo a cada paso, se nos quedó en la mano un buen día. Se nos rompió el amor, de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. La cosa tan hermosa dura un poco, jamás duró una flor, en primavera, en mi mente de ti, por mucho tiempo. Nos devoramos vivos, ay, como fielos, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno viene, aunque no quiera. Y una mañana gris, y al abrazarnos, sentimos un ruido, como frío, como frío y muy seco, cerramos bien los ojos y pensamos, se nos rompió el amor, de tanto usarlo.